Tengo una pareja que ha cumplido 34 años de matrimonio, pero no solamente de matrimonio, sino también de coleccionistas. Doña Inés y Don Valentín, la familia Chávez, aquí no, gracias por estar. Ahora sonríame, pues bien me estaba sonriendo antes, ¿qué me cuenta? Desde que se han casado coleccionistas de productos de Coca-Cola. Me encantas. De estos souvenirs. Mi papá es súper fan, toda la vida hemos coleccionado, había platos, cucharas, ¿qué nos han llamado coleccionistas? Oye, ¿quién no ha tenido esta taza? Esa taza me hace recuerdo a mi infancia. ¿Quién no ha tenido esta tazita? Mírenla. Yo también, en Leo también. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Yo también. Y estos carritos, los carritos de la Coca-Cola. También. ¿No? Los carritos de la Coca-Cola. Y también los adornitos para el arbolito. ¿Y te acuerdas los yo-yo? Sí, pero sí, los yo-yo. Los yo-yo que hacían competencia. Y llegaban, ¿te acuerdas? Llegaban los campeones de yo-yo. Sí, exactamente. Ah, creo que está medio... A ver. Nosotros somos los tres, Panta, Coca-Cola y Spray. Ah, no lo traje. No lo trajimos porque... Como eran mis hijos, que se llamaban entre tres, siempre cambiamos. Y es bien difícil traer a... Claro, desde viajes hasta acá. Le he mandado videos nomás. Ahí estamos viendo los videos. Ahí están mis tazas. Ve, esos vasos. Esos vasos. Esos vasos han salido en el 2000. Claro. ¿Qué año? En el 2006 han salido ya. ¿Cuántos objetos tenés de colección? En total. 34. ¿34 nada más objetos? 34 desde que nos quedemos casados. No, ¿cuántos objetos de colección? Entonces, en cantidad, ¿cuántos vasos? En total, ¿cuánto? Ah, tengo puro una docena. De estos vasos tengo una docena. Estas tazas tengo igual una docena. Todo, todo lo tengo. Todo por docena. Todo, todo. Esos autitos lo mismo lo tengo. ¡Mira vos! ¡Qué barba! O sea, tengo estos, estos para que, en cada Navidad, lo pongo a los arbolitos. Tengo casi como 40 de estos, pero de diferentes. Don Valentín, ¿de quién haces la idea? De usted, de la señora, creo, ¿no? No, es que como siempre consumimos refresco, entonces, la primera vez hemos cambiado el rasti. Había los rastis. Sí, y tenía, hemos, he armado el robot y después quería armar otro robot. Ah, ya. Hace el avión, no más lo era. ¡Qué bárbaro! Sí. Y ahí han salido los gorillas, las tapas de carpeta. ¿Dónde están? No hemos, chamaylo. Las tapitas. Ya voy a cambiar mañana. Ah, de 100 para... Ah, de 100 para los vasos. Ah, para los vasos. Ah, para los vasos. No sabía. Ah, de 100 ayer me he enterado. Ya, ya tengo. Son de tapas. Sí, de tapas. Oye, puedes sentir en su cuenta, me he dado. ¿Y qué hacen? O sea, ¿tanto toman? O sea, ¿o guardan todo en un... No, estoy bien una vez, mis chamaylas. Por ejemplo, en cumpleaños, en cumpleaños tengo unos vasos. No sé si está en el video. Lo vamos a demostrar. Hay unos vasos largos. Yo los utilizo para los cumpleaños de mis hijos. ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! Por domingos le utilizo los vasos cristales que ha salido en 2020. Gracias por venir, don Valentín. Gracias por estar con nosotros. Gracias, María. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias por invitarme. Y para ustedes un regalo, una canción de mística. ¿Qué les parece? De mística dedicada a ustedes. ¡Vamos con ellos! ¡Vamos con ellos!